Y vamos con Bon Prem y directamente con esta talentosa dupla que oficialmente se encuentra en Japón para un festival donde se presentaron todos los actores tailandeses. La dupla rememoró momentos icónicos en sus personajes de Wynn y Tim de su famosa serie VL Between Us donde nos muestran todo su talento y química en medio de una presentación sin igual y se convierte en su primer evento fuera del país junto a los chicos de GMM y también junto a sus compañeros de lo que fue su serie Between Us. Los artistas rememoraron varios momentos de esta icónica serie que nos hizo conocerlos y amarlos hasta el día de hoy. Ambos actores incluso cantaron juntos algunos de los OST y es que los momentos lindos, tiernos y dulces por parte de Bon Prem no se hicieron esperar prácticamente desde que llegaron. Sin duda esta talentosa dupla se viene cargada de sorpresas, estamos muy orgullosos de ambos actores y definitivamente ya estamos esperando lo que será su próximo proyecto junto a su nueva serie Revamp que se viene cargada de muchísimas emociones. Y es que miren nomás como fue que los encontramos, que lindos son estos chicos verdad, cuéntame tú también los sigues, que más emocionó de verlos y eligieron su momento favorito, no cabe duda que el Bon Prem siempre nos conquista y encantan a donde quiera que van, cuéntame tú también los sigues. Y chicos vamos con Pony Poo Wynn y esta vez con Poo Wynn porque oficialmente se gradúa y se gradúa con muchísimos honores, es así como encontramos al actor Poo Wynn en una nueva actualización ya que el día de hoy se llevó a cabo lo que fue su graduación donde hubieron varias caritas conocidas, incluso For se dio al tiempo de ir a ver a su gran amigo. Los artistas lucieron muy felices prácticamente desde que llegaron y donde los momentos lindos y tiernos por parte de estos talentosos chicos no se hicieron esperar y es que no cabe duda que este actor se hace querer y nos conquista y encanta donde quiera que va verdad. Estamos muy contentos de volver a verlo y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida que sin duda se viene cargada de muchísimas sorpresas y es que los momentos lindos y tiernos por parte de este talentoso actor no se hicieron esperar desde que empezó este grato evento donde todos sus amigos se dieron cita para ir a verlo y donde sin duda se vienen grandes cosas por parte de estos talentosos chicos y es que miren nomás como fue que los encontramos. Estamos muy orgullosos de ellos y estaremos atentos a todos los nuevos proyectos que vengan de la mano de Pooine, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida y estaremos atentos a sus nuevos trabajos. Cuéntame, tú también te emocionaste, qué bonito verlo acompañado de grandes amigos y también haber recibido tremenda sorpresa. Y es que juntos en pareja pues vamos con Sino Neo ya que esta talentosa dupla sorprendió a todos y esta vez más juntos que nunca desde Japón. La dupla de The Next Prince viajó hace unas horas al país asiático pero esta vez no lo hicieron solos ya que los artistas acompañaron a varias de las parejas de Domundi incluido Tutor Jim, Max Nath e incluso Ned quien también se dio cita para este viaje tan especial donde comparten junto a todos sus compañeros. Y es que desde que se fueron compartieron momentos únicos, tiernos y dulces y donde nos dejan ver la gran química que tiene Sino Neo a donde quiera que van. Y es que miren nomás como fue que los encontramos, definitivamente estos talentosos chicos se vienen cargados de muchísimas sorpresas y emociones. ¿Quién adora volver a verlos verdad? ¿Quién más está contento de que Sino Neo esté pasando estos días en Japón? Estaremos atentos a sus nuevas actualizaciones que seguramente vendrán cargadas de muchísimas sorpresas. Estamos muy orgullosos de ambos artistas y pues sin duda esta talentosa dupla no dejará de sorprendernos y conquistarnos a donde quiera que van ¿verdad? ¿Quién adora a Sino Neo? Les deseamos lo mejor en su viaje junto a sus compañeros de Domundi donde seguramente tendremos bastantes actualizaciones. Cuéntame, ¿tú también los sigues? ¿Quién más emocionó de ver a Sino Neo? 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 Finalmente el actor ha regresado. Apo finalmente vuelve. El actor sorprendió el día de hoy en un evento muy especial donde estuvo de invitado y donde el artista lo dio todo de principio a fin. Este se convierte en el primer evento donde vemos a Apo. Finalmente en un evento individual donde el artista lo dio todo de principio a fin y deleitó a todos con su grata presencia El actor tuvo la oportunidad de interactuar con todos sus fanáticos prácticamente desde que llegó Y es que los momentos lindos y tiernos por parte de nuestro querido Apo no se hicieron esperar desde que este evento comenzó Y es que miren nomás como fue que lo encontramos Definitivamente este artista se hace querer a donde quiera que va Estamos muy orgullosos de él y estamos contentos de volverlo a ver Cuéntame tú también lo sigues que emocionante volver a ver a Apo ¿verdad? Le deseamos lo mejor al actor y estaremos atentos a lo que serán sus próximos proyectos Y ahora vamos con un notición chicos porque es oficial De última hora se da a conocer que Yun y Ton oficialmente vuelven juntos Esta vez vamos con nuestro querido Ton ya que su empresa Aholic El día de hoy dio a conocer públicamente que Yun Pusanoo se convierte en su invitado especial Y que de hecho le estará presente en el fanmeeting que se llevará a cabo este 23 de octubre Y donde lo acompañarán varios artistas de la talla de Max Nat, Boy y sus compañeros Akim y Folk El artista lució muy contento de una transmisión en vivo especial el día de ayer Donde ella había espoileado que era posible que Yun fuera a su invitado especial Y aunque vimos que Yun estuvo apoyándolo incondicionalmente Poniendo algunas pancartas dentro de sus cuentas oficiales El día de hoy ya es oficial ya que la empresa confirmó que el actor estará presente este día tan importante para Ton Convirtiéndose en el segundo fanmeeting en su carrera Y donde Ton dejó saber que se vienen grandes cosas de su mano Y que vendrán grandes sorpresas para este evento donde se reunirá con varios artistas Con quienes ha tenido la oportunidad de compartir en varias oportunidades Recordemos que él conoció al Max Nat justamente en la época de White Destiny Estamos muy orgullosos de esta talentosa dupla Y estamos atentos a lo que venga de su mano Después de darse a conocer que estarán juntos el 23 de Octubre Estamos seguros que estos dos chicos prepararán algo muy especial para su gran regreso Que emocionante verdad Quien no adora a Yun y Ton Les deseamos lo mejor y estamos muy contentos De que nos hayan dado esta noticia este día tan bonito verdad Cuéntame tu los sigues Quien más está emocionado por volver a verlos En lo que será su fanmeeting Déjamelo saber todo en los comentarios Y ahora vamos con los chicos de 4 minutos Ya que Jess y Bible desbordan carisma y elegancia Como la portada oficial de la famosa revista Mind Y donde ambos actores darán una nueva entrevista en los próximos días La dupla actualmente acaba de estrenar lo que fue un nuevo episodio Para su nueva serie Super Peek Donde compartieron todo su talento junto a artistas como Joff y Jed Y donde dieron un sketch bastante cómico La dupla luce más juntos que nunca Y nos muestra toda su química y talento en escena Y es que sin duda Jess y Bible se vienen cargados de muchísimas sorpresas Estamos muy orgullosos de ambos actores Y definitivamente ya estamos esperando lo que serán sus próximos proyectos No cabe duda que estos dos chicos se encuentran preparándose arduamente Para lo que será su próximo fancom Donde seguramente los volveremos a ver así de juntos ¿Quién no adora a esta talentosa dupla verdad? ¿Quién más está esperando el siguiente capítulo de Super Peek? No olviden que pueden ir a verlo en todas sus plataformas oficiales Y donde seguramente Jess y Bible no dejarán de conquistarnos Cuéntame ¿Tú también sigues esta talentosa dupla? ¿Quién más los está esperando? Y vamos con una preocupante noticia Ya que el actor Magdi Angelo Y a quien actualmente lo hemos podido ver en varias ocasiones Junto al actor Fierce Lastimosamente preocupa a todos los fanáticos Tras un inesperado live Donde el artista se quebró en vivo Y rompió en llanto en medio de lo que fue Una transmisión en TikTok El actor manifestó sentirse muy solo Y aunque recibió palabras de aliento de sus amigos Ya que muchos dicen que actualmente Mike está pasando por una etapa de depresión El actor lució muy triste Y no pudo contener las lágrimas Mientras una de sus compañeras le daba ánimos Recordemos que Fierce actualmente está en una gira de trabajo Por lo cual no ha podido estar junto a Mike durante estos días Sin embargo, él pasa casi todo el tiempo junto a la familia de Mike Y hasta junto a su hijo Lastimosamente actualmente no se encuentran juntos Mike expresó que no se ha sentido muy bien estos días Y tal cual como se dejó saber El artista no está pasando un buen momento Actualmente él se encuentra listo Para lo que será su gran regreso En una nueva producción Donde estará junto a Fierce Y también junto a Jeff Saturn Con quienes mantiene una linda amistad Lamentamos mucho esta situación que está sucediendo Pero le deseamos lo mejor al artista En sus próximos proyectos Cuéntame, ¿tú también los sigues? Mmm Pizza Life, pero no hay nada Pizza Bass y Tom juntos Esta vez para la entrega de premios nacionales de cine 32 llevada a cabo en su panajón Los artistas fueron como los representantes oficiales de la famosa película Mansuan Recordemos que ellos eran parte del elenco Y donde los dos actores desbordaron talento y elegancia Prácticamente desde que llegaron Su película ha sido galardonada en varias premiaciones Después de recibir un reconocimiento oficial de la semana de comercio tailandés Y donde seguramente chicos tendremos más premiaciones tales como estas Bass y Tom nos muestran toda su química y talento juntos En medio de una premiación cargada de sorpresas Y donde ambos actores lucieron más juntos que nunca Y es que miren nomás como fue que los vimos No cabe duda que Bass y Tom no dejarán de conquistarnos y sorprendernos A donde quiera que van Estamos muy orgullosos de ambos artistas Y estaremos atentos a todo lo que venga de su mano Cuéntame tú también lo sigues